Creo que hay como una cinemática de intro y no sé qué más, no he visto más, ¿vale? Se viene el escapo trajo, nivel Super Saiyan, nivel amarillo. Recordad, por cierto, que si vais a coger vuestro pase, usad mi código, que me ayuda un montonazo. El mundo cero está implosionando, está fuera de control, ¡ponte a salvo! Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. Tú cumples órdenes, sal de ahí enseguida. Voy a hacer lo que teníamos hecho desde el principio, voy a llamar a los siete. Hiciste un juramento, estás traicionando todo a vosotros. ¿Cómo caen los siete? Voy a necesitar eso. Solo un poco más. ¡Te vengo! ¡Trabajas para nosotros! ¡No vayas con los siete, Jones! ¡Jones, me retive! ¡No escapa trajo, chavales! ¡Madre mía, la que han montado ahí, chavales! ¡Ay, pobre gato! ¡Ay, pobre gato! no recordaba yo esto así alas es el meteorito de del acto anterior de los estos anteriores el meteorito, chavales ese tío es de barrio ¿quiénes son esos? manos a la obra lo necesitamos para volver a casa no hagas que me arrepienta prepara ya al embuclado no tenemos mucho tiempo ¿el embuclado? ¿qué es eso? ¿tú otra vez? ¿eso soy yo? espérate que soy yo ¿y qué hago? ¿qué le has hecho al punto cero? no he sido yo ha sido un accidente se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo vamos a rendirnos ¿quién ha dicho nada de rendirse? ¿estás atentos? cuando el punto cero empiece a expandirse ya no habrá vuelta atrás amigo tengo miedo no me dejes sola no son portales la realidad se está desbordando ¿crees que deberíamos cerrarlos? ¿a ti qué te parece? sí, vale pues venga ¿y yo qué hago? si no tengo nada sí, sí sí, cuidado tengo ehm soy yo una mariposa esa ha sido grande va todo bien por ahí bueno, ahora soy una mariposa así que ¡no! ¡ay, que viene conmigo! ¡qué bonita! ¿y qué hago? sí, sí voy, voy, voy voy yo lo cierro yo lo cierro vale, ¿y ahora? voy a por los otros esto no puede ser bueno pero bonito es un rato ¡ay, qué bonito! es una flor voy a necesitar más tiempo sigue así recibido veo tres portales más pero el siguiente queda muy lejos ojalá pudiéramos espera, espera, espera ¿puedo teletransportarme? ¡agáñate! chavales, que me matan ¿qué vienen? ahora soy un pollo ahora soy un pollo vale pero bueno cierro esto, ¿eh? lo prometo ¿y cómo lo cierro? así, ¿no? ¿qué pasa? he pasado toda mi vida estudiando el punto cero pero esta es la primera vez que lo veo pero no me deja señora mariposa no me deja esto es caos mira qué caos está todo quemado parece mi cara en pleno agosto ahí, ahí vale, ¿y ahora? necesitamos ir más rápido no puedo seguir así mucho más espera que nos llevo al tercer portal ya, pero yo no puedo ah, lobos ya ah, guau guau, guau adiós qué tío estoy esperándome tú vamos ahora soy Lara tú en verdad está guapa esta skin, ¿eh? qué bonita Lara Lara chicle pero ¿y esto qué es? esto no es el mapa normal la han cambiado un helicóptero que me mata que me mata que me mata loco, loco que tengo una burbuja ¿eh? casi me mata ¿y ya? ese era el último creo que ya está oh vaya que intensidad oh vale el siguiente paso es crucial oh oye, ¿todo bien por allí arriba? ah, es suficiente no puedo detenerlo pero quizá pueda contener la explosión debe estar enterrándose no tienes por qué hacerlo se va a morir vamos, vamos, vamos nada, que esté aquí oh, qué guapo y cómo subo, cómo subo quiero ayudarte, amigo por aquí, por aquí qué épico, ¿no? cómo te ayudo no vamos a tener otra oportunidad igual tienes que señalar el punto cero y sobrecargar el dispositivo ¿sobrecargarlo? me quedaré atrapado en el bucle tendremos que encontrar una manera de volver pase lo que pase no te rindas nunca te encontraré y me lo contarás todo tienes mi palabra qué majo se va a sacrificar vamos chon chon y ya a ver, si no hubiese visto nada pensaría que a lo mejor nos volvemos a otro mapa pero como he visto que no pues me haré la sorprendida la jungla, chavales el arqueto de vuelta chavales a enfrentarnos a enfrentarnos a nuestros peores miedos sin importar las consecuencias qué bonita a enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha una fuerza instintiva que exige equilibrio el pollo, tío la isla se ha vuelto indomable y vosotros también deberíais instintos chun 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 pam pam chau 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 ¡Gracias!